Música A veces juego en el computador, me pongo a hacer tareas y hago mis películas en pan y después las paso a Movie Maker. No, no tengo cámara para grabarlas, pero se hacen con muñecos, son muñequitos de palitos normales. Música Es que jugar Parque Explora y allá, como hay como unos muñecos, entonces hay una cámara. Yo me iba tomando fotos y a medida que iba tomando fotos, iba grabando las fotos y así hasta... Y ahí había como un botón que decía reproducir y ya, yo me iba a hacer reproducir. Primero se me ocurre la idea de cómo voy a hacer una historia y cómo voy a hacer los muñecos. Y así se montan de pronto a Youtube, a Facebook o las mandan por corriente. Música Una era de fútbol, otra de dos muñequitos que a uno se le murió a papá. Y después el otro era como de una bola gigante, entonces que iba robando y piso un muñequito y salió por eso. Música ¿Qué es eso? Música Música